Lunes 9 de septiembre del año 2024, transmitimos desde Morelia, Michoacán. Yo soy Juan José Rosales Gallegos y voy a estar con ustedes los próximos minutos llevándole la información más relevante que hasta este momento se ha generado. Iniciamos. El dirigente de la CENTE en Michoacán, Jairo Mandujano, revela un dato que es la realidad que está enfrentando la tierra caliente de Michoacán. La violencia en municipios de la tierra caliente ha provocado que maestros no se presenten en las escuelas y que las escuelas cierren principalmente en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán. Estamos hablando que por la violencia han cerrado más de 200 planteles en municipios de tierra caliente. Ese es un dato que revela la realidad de la guerra que hay en la tierra caliente. No lo que se dice en Bedoyalandia, no, la realidad. Jairo Mandujano. Hubo un tema de violencia días pasados que fue en Tepalcatepec, afectó el municipio de Tepalcatepec, Buenavista y parte de Apatzingán, pero ahorita los compañeros están de alguna forma resguardados, no han solicitado su cambio, pero no están asistiendo a clases. Tenemos, no el dato de profesores, pero sí de escuelas, aproximadamente 200 escuelas. ¿En todos los niveles? No, en esa zona, la región Apatzingán. No arrancaron el ciclo escolar, pero luego se da un tema de violencia y pues se determina en conjunto con los padres de familia ya no regresar a clase. En su rueda de prensa de este lunes, Alfredo Ramírez presumió 495 cámaras de seguridad conectadas al C5 de Apatzingán que permitirán desde Cuatro Caminos desde Nueva Italia hasta Tepalcatepec ofrecer una visión exacta y en tiempo real de lo que ocurre en las ciudades para prevenir y perseguir actos delictivos. Ya está operando el C5 en Apatzingán con 495 cámaras desde Nueva Italia hasta Tepalcatepec. A ver si sirven y a ver cuánto duran. Estas 495 cámaras que van desde Nueva Italia hasta Tepalcatepec, que son las que cubre el C5, pues nos darán también una visión muy exacta en tiempo real todos los días de lo que está ocurriendo en estas ciudades, en estas poblaciones para evitar actos delictivos y también para perseguir actos delictivos. Además de también cuestiones de protección civil y otros temas que nos puede ayudar el C5 de Apatzingán, ya está operativo al 100%, ¿qué quiere decir esto? Que funcionan sus arcos carreteros, que funcionan sus 495 cámaras y que tenemos ya entonces una vigilancia mejor, una vigilancia aumentada, por decirlo así, en toda la zona. El crimen organizado está metido hasta la médula de las actividades productivas en el estado de Michoacán y es una variable económica. Sí, aunque usted no lo crea, el crimen a través de la extorsión está incidiendo en la economía del estado de Michoacán. A pesar de que el discurso oficial de Bedoyalandia, del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, niega públicamente el grave problema de extorsión que están enfrentando los productores y comerciantes de Michoacán, la realidad presentada por el mismo gobierno del estado revela el grado de extorsión que se vive en Michoacán. ¿Cómo es posible? Y este es un dato que presentó hoy, lunes 9 de septiembre del año 2024, el secretario de Desarrollo Económico Claudio Méndez. ¿Cómo es posible que 25 productos de la canasta básica cuesten en Morelia 990 pesos y en Uruapan 1,546 pesos los mismos productos? Escuche usted. El precio más alto es en el mercado municipal de Uruapan. Vamos a estar ahí realizando una visita esta semana en coordinación con la autoridad municipal para ver cuál es la situación que se presenta con respecto a los oferentes y palomita verde al tianguis de la feria. El mejor precio, 990 pesos. Claudio Méndez, no es necesario que vayas a Uruapan a presionar a los comerciantes del mercado municipal. No es necesario. En el mercado municipal la canasta básica cuesta 1,546 pesos porque los comerciantes son extorsionados. Por eso los mismos 25 productos en Morelia cuestan 990 pesos y en Uruapan 1,546. No se hagan pendejos, hombre. Es la extorsión y ahí está la prueba. Mire, estas imágenes son muy tristes y también revelan la realidad de Michoacán. Integrantes de la sección 18 del CENTE del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, encabezados por su dirigente Héctor Astudillo, estuvieron en el municipio de Lázaro Cárdenas durante su recorrido de trabajo. Visitaron una escuela que se ubica en la colonia Lomas del Paraíso. Las imágenes son de esta escuela en Lomas del Paraíso, la colonia en Lázaro Cárdenas. No ofrece condiciones de seguridad, como puede ver usted, a los 80 alumnos de educación primaria que asisten. No ofrece condiciones de seguridad, no permite un verdadero trabajo pedagógico y didáctico de los maestros con los niños por estas condiciones. Vea usted en las imágenes. Esta es una escuela primaria en el municipio de Lázaro Cárdenas. ¿Qué vas a decir al respecto, Gabriela Molina, de esta escuela que se encuentra en la colonia Lomas del Paraíso, en Lázaro Cárdenas? Condiciones lamentables para niños y maestros. En atención a los principios de pro-persona, igualdad y no discriminación, la 75ª legislatura del Estado de Michoacán determinó aumentar de 3 al 5 por ciento la obligación de los tres poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos de contratar a personas con discapacidad del total de sus plantillas laborales. Fueron las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, las encargadas de dictaminar la reforma al artículo 42 de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad para aumentar el porcentaje de 3 a 5 por ciento de personas con discapacidad en las fuerzas laborales. Dicha reforma, impulsada por el diputado Roberto Reyes Cosari, garantizará que las personas con discapacidad accedan a su derecho de un trabajo y empleo sin ningún tipo de distinción, exclusión, en goce de igualdades de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito laboral. Asimismo, se instruyó al Consejo Michoacano para la inclusión de las personas con discapacidad el dar seguimiento a la creación y promoción del Centro de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad que se establece en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo. Hacemos un ajuste y volvemos. Hemos pasado por la radio, la televisión, redes sociales y ahora estamos en un lugar en donde puedes acceder a la información en cualquier momento. Ahora, encuéntranos en Spotify. Frecuencia informativa. Las noticias con Juan José Rosales. Y ahí le va la voladora a la Universidad Michoacana. Alfredo Ramírez adelanta que también se va a modificar. La forma de elegir al rector de la Universidad Michoacana asegura que ya se está trabajando una propuesta directamente con el Consejo Universitario. Desaparece la Comisión de Rectoría, desaparece la Comisión de Rectoría y ahora se busca, dijo Alfredo Ramírez, que todos sean tomados en cuenta en la definición. ¿Qué quiere decir? Van a poner a votar a estudiantes, trabajadores administrativos y docentes de la Universidad Michoacana para elegir al rector o rectora. Se trabajó también, ya por ahí está lista, en el propio Consejo Universitario. El Consejo Universitario lo conforman integrantes de todas las facultades, escuelas, centros de investigación, alumnos, maestros y se está definiendo el tema, por supuesto, para que todos sean tomados en cuenta en la definición del rector. Se presentará esta iniciativa, ya lo anuncié, en el mes de octubre para tener una amplia discusión, con una amplia consulta con toda la comunidad universitaria. Como en Corea del Norte y otras bonitas dictaduras, ya nos estamos preparando en México para heredar el poder. Para que vea usted, primero los López, así va a ser. Andrés Manuel López Obrador aprovechó la mañanera de este lunes para informar que sus hijos, dos de sus hijos, ni José Ramón ni Gonzalo, estarán en el gabinete de Claudia Sheinbaum, trabajando en el gobierno. Pero de Jesús no hablamos porque él está estudiando en Venezuela, ¿no? Está estudiando en Cuba, ¿no? Está estudiando en Nicaragua, ¿no? Tampoco, ¿en Bolivia? Tampoco, no. Ah, perdón, está estudiando en Inglaterra. El hijo del padre de la austeridad republicana, chingada madre, está estudiando en Inglaterra. Ahí, ¿no? El bodocón, allá está en Inglaterra. Pero bueno, ni Jesús que esté en Inglaterra, ni José Ramón ni Gonzalo van a entrar al gobierno. Bueno, pero quien sí le va a entrar a los temas públicos es su hijo Andrés, pero no en el gobierno. Va a participar en Morena porque, dice Andrés Manuel, que su hijo Andrés quiere ayudar a consolidar a Morena. ¿Qué él no va a influir? No, hombre, pues, ¿cómo va a influir, no? Si se llama Andrés López, ¿qué influencia puede tener, no? Si quiere participar Andy, pues que participe, ¿no? Y además Andy, como es un demócrata, a huevo, todos lo son, quiere ser electo, que sea el pueblo bueno, quien se lo pida y se lo otorgue. Ándele. Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena. ¿Para la secretaria general o la presidencia? No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó, y quiere apostar a ser electo, sea no impuesto. Y yo no tengo nada que ver con eso. A ver qué le parece esto. Dice que eso de elegir jueces y magistrados no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Ahí sí dice que, pues, en eso no está tan de acuerdo, pero se pronuncia que para que exista la justicia, que anhelamos los mexicanos, la reforma debe ser más profunda y debe de incluir a las estructuras de las fiscalías estatales. O sea, que la reforma también incluya al Poder Judicial, también incluya a las fiscalías. Daniela de los Santos. Creo yo que el Poder Judicial sí requería un cambio profundo, porque si algo adolece a nuestro país, además de temas de corrupción, son temas de impunidad y de falta de justicia, pero no estoy segura de que esa fuera la vía, el que los jueces y magistrados se elijan por elección popular. Y también creo que le hizo falta a la reforma también tocar el tema de las fiscalías del Estado, porque finalmente yo que estoy muy metida en temas de niñez, si hay un tema de un abuso, de una violación hacia un niño, cualquier tipo de maltrato, las carpetas pues las alman los MPs, les dan seguimiento. Entonces creo que para que realmente haya esa justicia que anhelamos los mexicanos, tiene que ser una reforma mucho más profunda. Oiga, y hoy el mansito, Octavio Campos se enojó, se enojó Octavio Campos, ¿por qué lo hacen enojar al mansito? Si es mansito. Y le pidió a las reporteras y reporteros que asistieron a su rueda de prensa, dejen en paz a Bedoya, déjenlo en paz. Así dijo el mansito cuando se le preguntó su opinión sobre ese acto faraónico, sobre ese desorden que será el tercer informe del gobierno de Alfredo Ramírez, que en el Estadio Morelos, usted sabe, pues el acarreadero va a estar y el centaveadero, pero va a estar poca madre, ¿no? Pero el mansito se enojó. Dijo, no fue Bedoya, déjenlo en paz, déjenlo. ¿Quiénes aprobaron convertir en recinto oficial para que entregue su informe? El señor Alfredo Ramírez fue al Congreso, ellos son los culpables. Dejen en paz a Bedoya, el mansito. Mira, pues es un acto republicano que cada gobernante decide cómo proponerle a su Congreso, en este caso, realizar un informe. Y tiene que ver con un estilo de gobernar. Yo cuando fui alcalde, por ejemplo, hacía eventos multitudinarios, uno cree que cuando la gente acude a los informes queda más informada y también uno queda más satisfecho de poder informarle a la sociedad sobre lo que se hace cuando uno es gobernante. Y es un acto republicano, es una decisión del Congreso haber decidido habilitar al Estadio Morelos como el recinto donde se lleva a cabo esta sesión, ¿no? Al final fue una decisión del Congreso. Pero es un acto republicano y cada quien decide cómo proponerlo. Oiga, de veras que, no sé, le hace falta asesoría o algo al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado porque, pues, no tiene vergüenza. ¿Ahora qué cree, no? Para manifestarse en contra de la reforma a la Constitución Política respecto a la elección de jueces y magistrados a través del voto ciudadano, pues, organizaron una carrera, ¿no? Digo, que originalmente estaba pensada como otro de los eventos de la conmemoración por el Bicentenario de la instalación del Superior Tribunal de Justicia de Michoacán y era una carrera a la cual, pues, invitó a la familia, vecinos y amigos de los integrantes del Poder Judicial. Pero ahora también utilizamos la carrera para manifestarnos en contra de la reforma al Poder Judicial. La carrera familiar Bicentenario 5 kilómetros. Jorge Reséndiz García, con toda seriedad, ya sabe usted que es un hombre muy serio, mustio, pero serio, agradeció a quienes contribuyeron a la organización de la carrera y a quienes se inscribieron. O sea, fue una carrera para motivar la donación, no mames, la donación de croquetas para perros y gatos en situación de calle y el Poder Judicial aprovechó también para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial. Güey, y lo dicen en su boletín. O sea, a ver, esto fue una carrera del Bicentenario del Poder Judicial en Michoacán a la cual invitamos a nuestra familia, amigos, integrantes del Poder Judicial y también estamos donando croquetas para perros y gatos en situación de calle y, por cierto, nos manifestamos también en contra de la reforma al Poder Judicial. No mames, o sea, en serio. La carrera, dice el boletín oficial, que sirvió además, además, como un espacio de manifestación en contra de la reforma judicial, contó con, además, güey, no manches, contó con la participación de alrededor de mil personas. Llevaron croquetas también entre servidores públicos, adolescentes, niñas y niños acompañadas de sus mascotas. Pues, mire, ahí se ve al presidente del Poder Judicial, Jorge Reséndiz García manifestándose en contra de la reforma al Poder Judicial con su perrito. Para que vea usted la fuerza de la manifestación. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reafirmó su compromiso con morelianas y morelianos de regirse bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas para brindar más y mejores resultados en su gobierno. La mañana de este lunes, el alcalde encabezó la firma constitutiva del proceso de entrega y recepción junto a las comisiones designadas para el intercambio de la información sobre el Estado Administrativo, Financiero, Patrimonial y Presupuestal del Ayuntamiento 2021-2024, que será entregado al Cabildo, también al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior de Michoacán, para efecto de revisión de las cuentas públicas municipales. Alfonso Martínez enfatizó que este acto de transparencia es un compromiso con la ciudadanía para utilizar correctamente cada peso de las contribuciones. Este es Alfonso Martínez. Este es un acto de transparencia y rendición de cuentas. Este también es un acto que rompe esquemas o más bien es la primera vez que se hace, porque es la primera vez que hay continuidad en una administración. También es algo digno de resaltarse. Pero yo quiero aprovechar, que estoy haciendo uso de la palabra, para hacer patente mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Mi compromiso con el poder hacer el mejor uso de cada peso de las contribuciones de los ciudadanos y para que esto también esté plasmado con toda la transparencia, para que los ciudadanos sigan teniendo confianza en la administración y en que los recursos públicos, sus recursos, son gastados correctamente. La décimo primer carrera atlética Nicolaita que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se realizará el próximo 6 de octubre. Todos están invitados a participar. La invitación a la competencia es abierta a toda la comunidad Nicolaita y al público en general. Las inscripciones inician hoy lunes, 9 de septiembre. La carrera estará dividida en dos recorridos. El primero de 5 kilómetros saliendo a las 8 de la mañana del Estadio Universitario hacia Calzada La Huerta, calle Francisco J. Mújica, Calzada Juárez, avenida Universidad, pasando nuevamente por La Huerta para llegar al punto de inicio, al Estadio Universitario. El segundo recorrido es de 10 kilómetros con punto de arranque. En el Estadio Universitario sale 7.45 de la mañana, repitiendo el circuito que ya le mencioné. Las categorías y ramas para ambos recorridos de 5 y 10 kilómetros estarán divididas en maestros, maestras y empleados de la Universidad Femenil y Varonil, profesores, profesoras y empleados de la Universidad Veteranos, más de 50 años también femenil y vanoril, libre femenil y varonil, así como una categoría única y exclusiva de 5 kilómetros para estudiantes de bachillerato. La carrera contará con una bolsa de 31 mil pesos en premios para los competidores inscritos en 5 y 10 kilómetros, categoría libre. El resto de las categorías se premiarán en especie con reconocimientos y medalla a todos los atletas que crucen la meta. Las inscripciones estarán abiertas a partir de este lunes, como le comento, 9 de septiembre con un cupo limitado de 1,500 atletas. El costo de recuperación es de 300 pesos para estudiantes, empleados y profesores de la universidad, 350 pesos para deportistas externos, con lo cual recibirán un kit que consta de playera deportiva alusiva al evento, número y chip electrónico. Y de esta forma llegamos al final del noticiero hoy, lunes 9 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.